Esa noche en el cuarto de Lizzie, 365 cuentos de buenas noches. Hoy con Lilo y Stitch, encuentre el huevo de Pascua. Las vacaciones de Pascua se acercaban rápidamente, lo que significaba una cosa. La búsqueda anual de huevos de Pascua. Lilo estaba deseando empezar a pintar huevos. Primero pidió ayuda a Nani para preparar huevos duros. Después buscó a Stitch, Yumba y Pilikli, y todos hicieron turnos para pintar los huevos. Esta es mi parte favorita, dijo Lilo. Pintaré unos rosa con lunares. Yo voy a dibujar unos mosquitos en el mío, dijo Pilikli cogiendo una cera. ¡Azul! chilló Stitch, hundiendo su huevo en pintura azul. Al cabo de un rato, Nani bajó a la playa a esconder los huevos. Cuando llegaron todos a la playa, Nani comunicó las reglas. Hay veinticinco huevos escondidos en esta playa. El que encuentra más huevos ganará un premio. ¿Cuál es el premio? preguntó Lilo. ¡Oh, ya lo veréis! Respondió Nani con una sonrisa. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Lilo, Stitch, Yumba y Pilikli buscaron por todas partes. Encontraron un huevo enterrado bajo un castillo de arena, otro debajo de una toalla, e incluso otro sobre la barría de un hombre roncando. Por la tarde, cuando empezó a ponerse el sol, todos se reunieron para contar los huevos. Yumba tenía seis huevos, al igual que Pilikli. Stitch también tenía seis. Entonces contaron los huevos de Lilo. ¡Cuatro, cinco y seis! Pero eso sumaba un total de veinticuatro huevos. Tenía que haber un huevo más, escondido en algún lugar de la playa. Así se separaron y se fueron en busca del último huevo. Finalmente, Lilo vio algo bajo una palmera. ¡Venid! Gritó. ¡Lo he encontrado! Nani, Yumba y Pilikli fueron corriendo. ¡Mirad! Dijo Lilo. ¡Es un gigantesco huevo de chocolate! ¡El huevo de chocolate más grande que he visto jamás! ¡Seguro que lo es! Dijo Nani. Ese es el premio. Y como todos habéis encontrado el mismo número de huevos, lo tenéis que compartir. ¿Dónde está Stitch? Dijo Lilo. Entonces el gigantesco huevo de chocolate empezó a temblar. Se tambaleó y... ¡Tachán! Stitch salió de él gritando. Trozos de chocolate saltaron en todas direcciones. Nani ignoraba cómo había entrado Stitch sin romper el papel de aluminio. ¡Mi secreto! Dijo Stitch eufóricamente. Nani y Lilo se encogieron de hombros. Todos se sentaron y comieron los pedazos del huevo de chocolate. Mientras veían el atardecer. ¡Buenas noches!